Muy buenos días, soy funcionaria de la CMB, Coordinación de Recursos Hídricos. Hoy estuvimos con la comunidad del Corregimiento 1, apoyándolos desde la corporación en muchas problemáticas e inconvenientes que tiene aquí la comunidad con el tema de los recursos naturales. Los temas de bosques, se trataron específicamente los temas de bosques, reservación de los recursos naturales, cuidado y protección del agua. Hay muchas inquietudes y muchas preocupaciones por la comunidad en cuanto a las concesiones de aguas, los permisos, los permisos de aprovechamiento forestales, las talas, las quemas que se vienen presentando en toda la microcuenca, la cantidad de usuarios que hay alrededor de una fuente hídrica. Hoy la corporación quiso hacer el acompañamiento a la comunidad precisamente para apoyarle en todos estos temas que son como tan preocupantes tanto para la comunidad como para nosotros. Por eso la comunidad y la corporación llegaron a unos acuerdos o algunos compromisos que se establecieron hoy en la mesa de trabajo para hacer seguimientos a las concesiones de agua, a las captaciones legales e ilegales que se encuentren dentro de las fuentes hídricas del corregimiento. También se hicieron unas visitas, van a hacer unas visitas de seguimiento a las talas y a las quemas en todos los predios del corregimiento y se programaron una nueva reunión para la mesa de trabajo para el 8 de noviembre de este año, donde vamos a revisar los acuerdos, los compromisos y avanzaremos en todo el tema del manejo y la protección de los recursos naturales. Gracias. 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 Gracias.